Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos acá en plena madrugada, aquí con Mirla y Gaby. Buenos baos, ya no es bueno. Estamos aquí, pues, de hoy estamos... El día de hoy vamos a llevar a Gaby a invitarla. Pero como ayer ya no se pudo, ya era muy noche, ya era muy tarde, si se hubiera podido, pero como ya le habían dado pastilla para la alergia, desintoxicación, desintoxicación. Y entonces, por eso es de que ayer ya no podían, o sea, ya había tomado pastillas, ya había chupado limón, nosotros le hicimos de todo un poquito para ver de qué, este, pensamos que era por la alergia, ¿verdad? Así es. Entonces, este, como no, resultó que no era por eso, pero ya no le podían inyectar por todo, por todo lo que ya todavía no la podían, ¿cómo? Automedicar. Automedicar demasiado, y ahí sí se iba a pasar de... De dosis. De dosis, entonces mejor ya, ¿no? Entonces esperas para el día de hoy, pero como está ahí, como diría uno, a vos. Y hoy, hoy sí, hoy sí desayuné, como me iba a invitar, ¿no? ¿Cómo nos desayunó? Sí, muchas veces son muy puestos que ponen bien, ¿no? Ajá. Dicen que por eso mismo también es que, dicen que le sale a veces la manchita a uno por el estrés también. Por el estrés, sí, o a veces el falta de vitaminas. También, dices. Ajá, entonces voy a ver cómo estoy esta semana y me voy a inyectar por los nervios y voy a comprar unas mil vitaminas, porque a veces yo siento que como que el mismo estrés hace que... ¿Y cómo seguiste, Gaby? Ayer sí la nausea me siguió, pero ¿sabes por qué fue que me agarró? Y... pero me dormí luego, o sea, eso mismo como que hizo que yo me... Que me durmiera luego, ajá. Y, pues, le dije ahí a mi mamá y me dijo que tuviera, que tuviera más cuidado, ¿verdad? Incluso anoche yo la iba a ir a dejar, pero ahí estaba la mamá y la mamacita. Ajá, ahí estaba mi hermano. Ay, no, pero cuando uno anda asalado le pasa de todo. Como me duele un poco el ojo, por lo mismo que me pasó ayer, como igual la muchacha me dijo que la doctora que yo tenía muy alterados los nervios. Y a mí cuando se me alteran los nervios, lo que me afecta es el ojo. Y ahorita que venía en el camino se me estrella un mosquito y me abre. Sí, pero que los ojitos como... Ajá, no lo puedo abrir. Como que no haya dormido bien, se me... te va a desvelar. Pero si se que se duerme bien. Ni cargué al celular y no sentí la barra. Cuando es así, como dijo, uno ahí por necesidades que uno se levanta y abra, y se me levanté ahí con todo. No, hay gente que piensa que así como que para llamar la atención, para que manden dinero. Ajá. Y pues... No. Pues ya, gracias a Dios, pues dice Gaby que siénteme un poquitito mejorcita. No, el 100, va, pero... Ajá. Pero sí, ya mejorcita, entonces pues... Hoy pues vamos a llevar la... a la vacunación. Sí, a poner... Hoy lo vamos a llevar para la gente. A ponerle una inyección, ¿verdad? Porque hoy no está... no está Freddy. Salió a hacer un mandado, una emergencia, entonces pues nos quedamos nosotros. Y pues nosotros vamos a llevarla a... ¿Me entró? A pues a... a inyectarla. Para que se le normalice eso, porque... Sí. Si no se le hace nada ahorita, pues le va a seguir y está... Ajá, te va a ir. Ajá, entonces pues vamos a llevarla, a ver qué nos dice la... La doctora, digamos. Desde ayer, ya no me voy a enojar, me voy a controlar. Y ayer me enojo porque el gato ven, quita mi pan ustedes. Y yo así como que... Ay, Gaby. ¿Cuándo te fuiste? Sí. ¿Una noche? Sí. Una gana de bajar un pan. Pero también yo me sentía así como que débil. Ahorita me siento... Ajá. Yo así me sentía como débil. Y le dije a mami que quería un pan. Y bajé así la mano, ve, fue. Y me quedé así platicado cuando me lo sentí. Así como que el gato, ojalá el pan. ¿El Garfield te lo bajó? El Garfield. Y yo así... Ajá. Sí, me voy a controlar. Y yo dije, espérame. No, ¿cómo es? Inano, exhala. Y me dice mi mamá, veces que ya no te vas a enojar terminando. Y yo que no me iba a enojar. Y me dijo, dejan gato, si tiene hambre, dejan que cómame. Y le digo, ni vos, que yo también tengo hambre, pero tengo que dejar que el gato coma. Le dio ritmo. Sí, usted, eso sí es la cosa, pues. Ajá. La Gaby, o sea, que llegó a enojarse más. Y eso es malo. Sí. Nosotros, pues, ¿sabes? ¿Se han dado cuenta? Yo no me enojo, casi. Yo no me enojo, dice casi, o sea, ya. O sea, ya, no es que me enoje bastante, pero cuando yo siento que me voy a enojar, mejor lo tomo como una gracia, digamos. Yo sí soy de las personas que soy bien enojada, pero también sé controlar mi enojo, porque al final me pongo a pensar, ¿de qué me sirve que me enoje? Y ahí al final, como diría uno, de tanto enojo se va acumulando, se va acumulando, y luego voy a terminar yo mal. ¿Te has dado cuenta que así soy yo? Ajá, ¿para qué voy a ponerle atención a usted? ¿Te has dado cuenta que así soy yo? Yo no, 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 no. Oye, es igual que usted, como le pone atención a veces para los comentarios. Se lo escucha, 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 sí. Pone atención a los comentarios. Yo miro los comentarios, pero como yo sé, a veces todo, cuando entré todo lo que decía en los comentarios, yo sabía que no es cierto. Todo me da risa. O sea, ahí dejo ahí que la gente mejor comente, además comentan para nosotros mejor. O sea, sus comentarios para ellos nos benefician. Entonces ya yo no le pongo atención, yo muchas veces se lo digo a la Gaby, no le ponga atención, hasta eso le pone atención a la Gaby, a los comentarios mal. Es que ahí sí que como dijo Mirla, yo misma me ahogo en un vaso de agua. Y le pone más importante. Y poquita agua. Y las personas, y las personas de ellos también. Yo así me pongo a ver en los comentarios. Y me pongo tormenta sola. O sea, como que, no sé, no me gusta que levanten así panzas, todavía quieren algo que hablan, y por así, y hasta. Si no, ay, ya dije, ya siento como que eso mismo. Inale, inale, inale. Sonría. Tú vas a acudir, digo, mango. Sonría, Dios lo, Dios la ama. Así es entonces. Ajá, entonces pues vamos ahí, vamos a llevarla, amigos, a ver qué nos dicen, y nos vemos allá. Bueno, amigos, ya llegamos al lugar de los hechos con las noticias. Bueno, pues, llegamos, este, gracias a Dios, ya estaban abriendo. Ya estamos acá. A tiempo, Animo. Llegamos a tiempo, ¿verdad? Pues, sí, llegó el momento de que Gaby, pues, la van a vacunar, a ver qué, a ver qué, buena mañanita. ¿Qué me dijo la galla? Yo, buena mañana, me van a, me van a dar su puyón, pero es necesario, ¿verdad? Para que se le controle los nervios, porque yo creo que para qué te van a poner? Para los nervios. Para los nervios. Ajá, es que, así, ayer los traigo muy elevados. Es que no sé por qué, para mí, me da así como que todo, me da como una nostalgia, no sé, ¿verdad? Siento bien raro y a veces hasta temblor, así, me hacen las manos, cuando me enojo. Y, por ejemplo, me quedo así como que callada, me da así como que un ataque de ansiedad o algo así. Ajá. Ajá. Bueno, pues, entonces, se altera los nervios. Y, pues, hay que, tienes que pasar, ¿verdad? A ver qué te dicen. A ver qué, a ver qué, las inyecciones le va a poner, porque no han dicho bien. No, ayer creo que mencionó uno de los señores, pero no. No, no, Vamos a ver otro día. Bueno, tal vez, a ver si no pega gritos, porque hay quienes pegan gritos donde se sienten. no, 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 a veces el líquido, un poquito, que arde, pero depende también la inyección que te ponga, el líquido que lleve. Hay uno que es puro aceite, eso sí duerde. Ajá, entonces, pues, pasa Gaby, a ver qué te dicen. Vamos a esperar, a ver qué, cómo regresa la Gaby Luchy, del, ¿cómo se llama? De la inyección. Es que a mí me ponían muy seguido. Ah, ya había algo líquido. Ya, ya, le asusta más el líquido, que el puyón. Mira, hasta sudando, está bien. Ya, señora Gaby, ya. ¿Qué te dolió? Un poquito. Gritos pegados, mamá, mirla. Ay, no, mentira. Ay, mi culito. No quiero, no hechelo. No hechelo. ¿Qué es lo que más dolió, el puyón o el líquido? El líquido. ¿Por qué será que el líquido es lo que más duele? No sé. Gracias, mi. Eso es lo que... Gracias, señor. Se puede poner una a la semana. Una a la semana, mamá. Como controlándole. Puede ir controlándole. Ah, bueno. Bueno. Otra semana. Otra semana, volvemos a traer la calle. Sí que te tienes que preparar, porque es manual, mamá. Con una no creo que ya... Pues sí, porque así cuando te vas a paciar, se les enojo. Y de dicha que no se nos enfermó en Cobán. Sí, ya andábamos en Cobán. Y subimos, es el mirador, y Dios mío, y lo bajamos. Una subidita. Una chubidita. Una chubidita. Y vaya que no le agarro allá, porque si le agarra allá, ay Dios mío. De aquí que saque cargada a la Gaby. Sí. A ver pues. gracias. Y encima, te iba a tocar que cargara a la Gaby, Dray. Sí. Ay, no, Gaby. Así que ya siento como que no me haya pasado el líquido. Pero es que ellos son bien fuertes, pero son bien buenas también. Sí, se dieron cuenta, esa Gaby ya viene ya, como preparada, digamos, mamá. Sí. Primero ya me va a caer bien. Primeramente Dios, ¿verdad? Ajá. Y pues, eso es lo mejor, de que, le caiga bien, porque si, si ya no se le va a seguir poniendo, pues, siento yo de que, ajá. Yo solo con una, también, ahorita para, digamos que, como por lo que pasó ahí ahí está, para. Decirle que te preste la cajita para enseñarla, porque si no, van a pensar que no le hicimos nada. Vean, ¿qué fue? Lo van a ver. Eso fue lo que se le puso a la Gaby, mire. Dolo Neurovión, dice. ¿Qué controla eso, Mirlanda? Ahorita estoy leyendo. Ahí llega la mía. ¿No dice aquí? Ah, no, ¿verdad? No. Bueno, eso es. Dijo porque está en, ¿me dices acá? En inglés. En inglés. Dice que controla los nervios, y la mala, no sé qué, pero sí controla los nervios. Sí controla los nervios. Eso es que, yo no sé inglés, pero, es buena, porque, es buena la inyección. Ya está. Controla la, pero él solo está en inglés. Siempre disculpe, no, pero sí dice una parte, de que controla es para los nervios, la controlación de los nervios, y el, la, ¿qué onda? Ajá. Entonces, amigos, esa es, la que se le puso a Gaby. Es para controlarle sus nervios, y pues, ande bien. Porque, digamos, de que si no se le pone eso, yo siento de que, así vuelva. ¿Cómo es de buena? Ajá. ¿Cuánto vale? Sí, además de esa inyección, miren, solo esa. Todo es caro, miren. Y pues, ya se le puso, gracias a Dios, entonces, pues, vamos a, a la otra semana, creo que también te dijeron que tenés otra. Sí. Entonces, la otra semana. Sí, porque si no, tal vez va a pensar de que no venimos. Ah, pero se da el video también. Pero vamos a llevar. En el caso aquí, llevamos pruebas, y no hay facturas, hay cajas, ¿no? No, pues, si no hay facturas, hay cajas. No hay cajas. Solo que le, hay que le pongan el precio, ¿cuánto valió? Pero por aquí está la seña también. Ajá, ya sé. No nos va a dejar mejor. Ah, bien, en el video también dijo cuánto valió. Así es, entonces, pues, y ahora dice Dios, se le inyectó, y nos espera la otra semana también, la Gaby, a ver qué, a ver cómo siguen. Ahora que trata de considerar sus emociones, y de no enojarse, y todo. Sí, así es. Entonces, pues, nos vemos, y hasta la próxima. Adiós.